¿Cuál es la situación? ¿Tú me entiendes? Entonces yo les pregunto que por qué. Pues si yo ando legal, ¿cuál es el motivo? Pues nada, me llevan, me llevan al cortejo. Me pusieron, dije que estaba en la famosa carrera. Si yo estaba en la carrera, que me tuvieron, dije que en la carrera. Me pusieron a mí. Entonces enviaron el motor para Santo Domingo. Allá me dijeron primero, dije que el papel de aduana. El papel de aduana estaba ahí. Entonces después me dijeron ven el lunes. Cuando pase, volví de nuevo, volvimos el lunes. Nos tenían de allí para acá, con un divareo. Lo que es que no querían entregar el motor. El cuñado del hermano mío habló con uno que está allá en aduana. Se llama Capitán Pantaleón. Y el Capitán quería la suma de 40 mil pesos. ¿Tú me entiendes? Entonces yo digo que por qué hay que pagar por algo que está legal. ¿Tú me entiendes? Entonces eso es lo que está sucediendo. Que ellos no quieren entregar. El motor está legal. ¿Piensas proceder tú legalmente ante el motor? Claro, no. Hay que, imagínate. Porque tienen que devolverle el motor. Porque es un motor que está por la ley. ¿Qué tipo de motor es? Es un triaje. El ser motor fue comprado en Agencia Bella, Santo Domingo. Entonces tú me dices que tiene toda tu documentación. Todo, eso está todo completo. Hay un video. También cuando me detuvieron. Que se ve que no fue ninguna carrera. Yo andaba normal como cualquier ciudadano. Y andaba con todos mis documentos. ¡Gracias! 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 Gracias.